Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore e Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Hoy vamos a hablar de sacrificios, egoísmo, altruismo, héroes y terminaremos con una hermosa historia que nos hace ver todo desde otro punto de vista. Y en este quinto episodio de la chispa de Prometeo seguiremos desmenuzando los temas de la tragedia, esos temas políticos y éticos que inquietan al ser humano desde la antigüedad. En el último episodio tratamos el problema de la ley y la justicia, lo hicimos de la mano de Antígona y hoy continuamos por esa senda adentrándonos en el dilema que vive tras cada ley, tras cada toma de posición, tras cada línea política. Se trata del bien común y el bien individual. Ese contraste que mueve la balanza de la ideología y que a lo largo de la historia ha sido motor de revoluciones y tiranías también. Es un tema tremendamente actual. Quizás hoy no lo veamos con ese aspecto antiguo de los asedios, las guerras, los sacrificios, pero sin duda es algo que nos preocupa a uno hoy, o mejor dicho, quizás hoy más que nunca. Vivimos un momento histórico, el de la pandemia, en el que nos hemos visto empujados contra las cuerdas de nuestra propia individualidad. Vivimos un asedio en nuestras propias casas, en el que el orden establecido nos pide recluirnos, aislarnos en pos de un bien común. En este momento resulta especialmente evidente que el gran problema de hablar del bien común está en el bien, es decir, en lo que consideramos que sea el bien. Y ahí yo creo que hemos tocado hueso. Quizás ahí no estemos todos tan de acuerdo. Parece fácil establecer una dicotomía abstracta, un blanco y negro, entre lo que es el bien para la mayoría o solo para unos pocos. Pero cuando esto lo llevamos a la vida real, a los casos concretos, nos damos cuenta de que el problema está en que no es igual para todos la idea de bien. Nos damos cuenta de que solemos pensarlo en términos muy generales, en términos políticos, en términos económicos, en términos ambiguos. Y tendemos a creer que el gran dilema está en decantarse por el bien común o el individual, cuando en realidad el dilema está en el establecer qué consideramos exactamente el bien. Dejando un poco de lado nuestro complejo y polémico momento actual, volvamos a Grecia. A fin de cuentas la historia nos regala esa perspectiva que nos permite observarnos con más nitidez, con más objetividad. Para Agamemnon y sus soldados, el bien común era poder ir a la guerra. Evidentemente hablamos de un Agamemnon mítico, pero no debemos olvidar que el corpus mítico de un pueblo es el espejo de su conciencia colectiva. La guerra de Agamemnon no es para defender su patria de una invasión. La guerra de Agamemnon es de venganza. Es una guerra en tierras lejanas. Es la guerra de Troya. Han de conseguir llegar hasta allí, luchar, morir, vencer por el bien de Grecia. Por esa idea de bien. Un bien en el que la patria no solo tiene un territorio, sino también un honor que ha de ser defendido. El pequeño paréntesis sobre la guerra de Troya a este punto es obligado. Evidentemente en esta sede nos referimos a la guerra mítica, la homérica, y no a la real. La guerra histórica, la real del periodo micénico, fue sin duda por motivos económicos. Pero en el mito se legitima por un tema de honor. El bien común reconocido es el honor de Grecia, y por ello así será contada, como una guerra por el honor de Grecia. Este sentido patriótico, este honor colectivo, ha de ser un poco contextualizado, porque hoy el patriotismo no está muy de moda. Quizás sea un sentimiento banalizado, instrumentalizado, con fines políticos, al que hemos cargado de connotaciones muy distintas a las de mero amor por la patria. En Grecia era un tema categórico. Por encima de todo estaba la polis, la ciudad, el estado. Era así para Sófocles, para Tucídides, para Aristóteles, para Platón. Era así y era claro para todos. La ciudad, verdaderamente así llamada, y no meramente de nombre, debe consagrarse al fin de promover la bondad moral, decía Aristóteles. La polis griega era una institución política, y en un cierto sentido religiosa, moral. Por ella, por la polis, había que darlo todo. El individuo y sus intereses tenían que quedar en un segundo plano. En griego antiguo, la raíz idios hace referencia a lo privado, lo particular. Con el tiempo, la evolución lingüística llevó al vocablo idiotez, que en principio se refería neutralmente al individuo privado, la persona particular. Pero es sin duda interesante como en una sociedad que da tanta importancia al sentido colectivo, al bien común, haya nacido el término idiotez, es decir, idiota, que con el tiempo se convertiría en la palabra que califica a los cortos de entendimiento. Es como si por gran ironía de la historia y del destino, los egoístas, los que piensan solo en sí mismos, mereciesen solo el calificativo de cortos de entendimiento, o quizás de miras. Así que en la Grecia de Esquilo, en la Grecia de las historias de Agamenón, estaba muy interiorizada la idea de que el bien común, el bien de la polis, requería un sacrificio, un sacrificio personal. Otra palabra interesante. Esta heredada de los latinos. Sacrum facere. Hacer algo sagrado. transformar, convertir en valioso, en sagrado, en importante, o renunciar, privarse de algo importante. Un precio que se paga por un bien mayor o por el bien supremo. Entremos un poco más en este tema de sacrificio, de la renuncia por un bien mayor. Lo hacemos con unas líneas sobre el sacrificio por antonomasia. Érase una vez un hombre que había oído de niño esa hermosa historia de Abraham. Como Dios tentó a Abraham, y como Abraham resistió a la tentación, conservó la fe, y volvió a tener por segunda vez al hijo contra cualquier expectativa. En ya avanzada edad, él leía la misma historia con una admiración todavía más grande, porque la vida había separado lo que la pia sencillez de la infancia había unido. Más avanzaban los años, y más frecuentemente él volvía con su pensamiento a ese relato. Su entusiasmo crecía cada vez más, pero cada vez menos conseguía entender el relato mismo. Al final, olvidó cualquier otra explicación del hecho. Su alma desvivía por un solo deseo, el de ver a Abraham, y por una sola nostalgia, la de haber sido testigo de ese acontecimiento. Su sed no era la de ver las hermosas regiones de Oriente, ni la magnificencia de la tierra prometida, ni esos dos píos cónyuges cuya vejez fue bendecida por Dios, ni la venerable figura del decrépito patriarca, ni la exuberante juventud de Isaac a ellos regalado por Dios. Para él, era indiferente que el acontecimiento hubiera caecido en una landa desierta. Su aspiración era acompañar ese viaje de tres días cuando Abraham caminaba, precedido por el dolor y teniendo a su lado Isaac. Su deseo era haber estado presente en la hora en la que Abraham levantó los ojos y vio a lo lejos el monte Moriá, en la hora en la que echó los asno para que volvieran atrás, y, solo, con Isaac subió, ya que lo que le interesaba no eran los artificiosos temblores de la filosofía, sino el escalofrío del pensamiento. Soren Kierkegaard es el autor de estas líneas, es el autor de Temor y temblor, una piedra angular del existencialismo, en la que el filósofo danés nos enfrenta a temas importantes, temas extremos, y lo hace de la mano de sacrificio. En esta obra, Kierkegaard nos presenta dos caras de la misma moneda, dos sacrificios míticos que están tatuados en nuestro imaginario, dos momentos de temor profundo, el sacrificio de Isaac y el de Ifigenia. En ambos casos, los padres, Abraham y Agamemnon, han de sacrificar a sus hijos por orden divina. En ambos casos, los padres, con gran dolor, están dispuestos a hacerlo. Son dos casos aparentemente idénticos, pero en el fondo, opuestos. Kierkegaard ve en Abraham al caballero de la fe, y en Agamemnon al héroe trágico. Entre ellos, hay un abismo. Agamemnon ha de sacrificar a su hija Ifigenia porque así lo han pedido los dioses, porque de no hacerlo, no habrá viento para navegar hacia Troya, hacia la guerra. Todos los generales y soldados se esperan de él este sacrificio privado por el bien común del ejército, por la gloria de Grecia. Es un acto público. Los dioses lo piden. El pueblo lo espera. Agamemnon ha de hacerlo. Es un héroe y pone por delante el bien de su ejército al suyo propio. Lo hace y conquista la gloria. Su bien personal es reflejo del colectivo. Abraham ha de sacrificar a su amado hijo. Lo más valioso que tiene. Lo ha de hacer por mandato divino. Se lo pide Dios. Pero es un evento íntimo. No hay testigos. Nadie sabe nada. Es algo entre Abraham y Dios. Es una cosa entre Abraham y lo absoluto. Así lo llama Kierkegaard. No puede ser compartido. No hay mediación. Rebasa la esfera de lo ético. Rebasa lo que dialoga con lo general. Va más allá de lo colectivo. No tiene nada que ver con los demás seres humanos. Es una cosa entre Abraham y Dios. En el caso de Agamenón tenemos un dilema entre lo que está bien y lo que está mal. Un dilema ético en el que al centro se encuentra el bien común y del que emerge que lo correcto es el sacrificio de Ifigenia. Lo que está bien es sacrificar a su hija porque lo que está bien y lo que está mal depende de la razón, de la mediación de lo general, de lo colectivo, de un código ético que hace referencia a una comunidad. No abandona en ningún momento la esfera de lo ético. El dilema de Agamenón no es con los dioses. Es con sus compañeros de armas, con su pueblo, con lo concreto. El caso de nuestro caballero de la fe, de Abraham, es distinto. Es ajeno a lo general, a una moral colectiva, a una idea de bien y del mal, ajeno a un contexto específico. Es un tema de fe, algo íntimo, algo que no se puede comunicar ni compartir, algo que va más allá de la ética, según Kierkegaard. Ambos alcanzan, cada uno en su historia, la grandeza. La alcanzan por vías distintas. Agamenón renunciando a lo particular, a lo íntimo, en pos de lo colectivo, lo general. Abraham alcanza la grandeza en la fe, renunciando a lo general, por lo particular, convirtiéndose en un individuo ante lo absoluto. Agamenón se apoya en la ética general, Abraham en la paradoja, el tormento, dice Kierkegaard, y cito. Uno alcanzará la grandeza porque esperó lo posible, y otro porque esperó lo eterno. Pero quien esperó lo imposible, ese es el más grande de todos. Para nuestro amigo danés, Abraham es la expresión máxima de fe, de esa confianza, de ese feliz salto en la eternidad, como él mismo lo llama. Abraham espera el hijo prometido cuando es imposible, al final lo obtiene. Espera no tener que sacrificarlo, pero si Dios se lo pide, está dispuesto a hacerlo. Espera que no ocurra, espera lo imposible. También lo obtiene. Dios detiene su mano un instante antes de que la lama roce el cuello de Isaac. Aquí nos estamos moviendo en un terreno peligroso, soy consciente de ello. No es ni un tema sencillo, ni un tema que se pueda tomar a la ligera. Podemos aceptar que la muerte, el sacrificio, sean símbolos, imágenes con un fondo más profundo, que representan algo más, pero no dejan de ser símbolos de muerte y sacrificio. Este tema no nos permite tratarlo con superficialidad. De hecho, nuestra invitación es a conocer mejor a Kierkegaard, a leer su obra, a profundizar este tema, porque si se toma a la ligera podemos llegar a conclusiones erradas, inútiles o inclusive peligrosas. Porque, ¿dónde está la frontera entre el sacrificio y el homicidio? No son la misma cosa. El resultado es siempre un cadáver y con un pragmatismo superficial podemos llegar a afirmar que son lo mismo, pero no lo son. El símbolo del sacrificio y el del homicidio no tienen el mismo significado. Esto es importante. Estamos hablando de símbolos. Y aquí, aquí han de disculparme a los literalistas bíblicos, pues yo parto de la base que ninguno de estos personajes ni tan siquiera existió. Que su verdadero valor está en lo que representan y no en el hecho de haber existido realmente. La intención, en este caso, cuenta. El sacrificio es una forma de comunicar con una fuerza superior, con los dioses, con Dios. El sacrificio es, recordemos, transformar algo en sagrado. Esto requiere una relación con lo divino. Ojo, porque este punto es importante. Una relación con lo divino, no con la institución que se hace portavoz de lo divino. Bueno, si fuese el sacerdote, el Estado o cualquier otra institución la que hubiese ordenado el sacrificio de Isaac, este sería en realidad un homicidio. Abraham sería un instrumento. Lo mismo ocurre con Agamenón. Los dioses hablan a través de los oráculos, los cuales son un mero canal. Son los dioses los que piden el sacrificio de Ifigenia, no el sacerdote, no el ejército. Cuando es la institución la que lo ordena, lo hace armada por la ley o por un código ético. En ese caso se llama pena de muerte, no sacrificio. No es una transformación en sagrado, sino una mera eliminación. A pesar de ser un terreno por el que es difícil transitar, creo que hemos de acostumbrarnos a recorrerlo, a profundizar este diálogo con los símbolos. Porque son precisamente los símbolos, las herramientas de las que se sirven las mejores y las peores de las causas. Son herramientas de reflexión, pero pueden serlo también de fundamentalismo. Son herramientas de quienes buscan la verdad, pero también de quienes intentan velarla. Lo importante es no detenernos en el aspecto, la estética de los símbolos, sino vivirlos, reflexionar sobre ellos, como lo hace el personaje de Kierkegaard en el fragmento que hemos oído. Por sobre todas las cosas, no censurarlos con valoraciones écticas precipitadas. Dejarlos que hablen, cuestionarlos. En este caso, para mí, uno de los temas que más me preocupa es el de la divinidad que pide. Una divinidad que habla al ser humano y le pide el sacrificio de una vida. Este tema es complejo. Al margen de la fe de cada quien, este tema es extremadamente delicado. La divinidad que pide algo. En el caso de Abraham, para demostrar la fe. A mí me inquieta este punto. Quizás más que la convicción de Abraham y su determinación a sacrificar al hijo. Me preocupa más el diálogo entre Abraham y Dios. Pero bueno, pero esto es algo muy personal. Solo lo que podemos reflexionar juntos a través de los comentarios, si lo deseas. Otro punto que encuentro interesante en ambas narraciones es el hecho de que en ambos casos los padres intentan ocultar a sus hijos las intenciones de sacrificarlos. Es interesante ver cómo están dispuestos a hacerlo, pero no a aceptarlo ante sus víctimas. Creo que hay un rasgo muy humano en este detalle. En ambos casos habrá, en un cierto sentido, un happy ending. En ambos casos la divinidad evita el sacrificio humano y lo sustituye por uno animal. De hecho, en el caso de Abraham, hay exegetas bíblicos que leen en este pasaje una forma de prohibir de una vez por todas el sacrificio humano. Dejar claro que en esta religión no estará permitido. Pero no todo el monte es orégano. Y les traemos, para cerrar este episodio, un relato breve del escritor italiano Federico de Benedetti que se titula El Altro, es decir, El Otro. Y Cecilia lo ha traducido al castellano para compartirlo contigo. Se trata de la narración de la escena bíblica de la Génesis contada por el carnero, padre del cordero que habrá de sacrificar a Abraham en lugar de Isaac. La mañana surgía en el gran prado, manchado aquí y allí por grandes rocas blancuzcas. A occidente las estrellas palidecían y aparecía el perfil tranquilo del monte. A oriente se asomaba la primera luz, fresca de rocío. La brisna acariciaba los hilos de hierba, la corza de los cipreses en la ladera del monte y el vellocino de las ovejas. La espalda apoyada a una gran piedra, el pastor mascaba lentamente un pan, rompiendo de vez en cuando un trozo que lanzaba en el aire para que los perros inquietos los agarrasen al vuelo con un salto tendido hacia el cielo infinito. Las ovejas, que formaban el rebaño con los dos carneros, el viejo, cercano ya a los diez años, y el joven, que años todavía no tenía ni uno, pastaban en la hierba, adelantando de vez en cuando de un paso, con la misma lenta dulzura con la que el amo comía el pan. Las ovejas, vueltas casi todas hacia la cima de la colina, tenían los ojos bajos, probablemente para elegir con atención, con sus grandes labios entreabiertos, los hilos de hierba más perfumados, o quizá por algún extraño pudor. El anciano carnero levantó la cabeza para mirar con los ojos empañados al joven hijo, que pastaba un poco más arriba al lado de la madre. Ella también había superado los nueve años, y de vez en cuando rozaba con el costado al chico, ofreciéndole las mamilas, sobre todo por hábito, a sabiendas de que él las habría rechazado, prefiriendo acercar el morro a la cola de las ovejas, y aspirar el perfume de amor que de allí salía. Ese era su hijo, pensaba el viejo carnero, el heredero del que habrían nacido a millares otros carneros y ovejas, tantos que habrían cubierto desde la cima al valle la ladera del monte, volviéndolo parecido a una bajada cubierta de nieve. Sentía el peso de los años. Le costaban también los juegos con el chico, las carreras, los golpes con la cabeza baja, le hacían doler las articulaciones, y no podía no comparar su propio cuerpo, amojamado como un viejo roble, al del otro, tan ágil y esbelto, quizás más ágil y rápido que su mismo cuerpo de antaño. Las piernas apenas le sostenían, y todo en él era lento. También los que antes eran los saltos por el ladrar de un perro, ahora se habían reducido a movimientos torpes y difíciles. Estaba cansado, y entendía que la muerte no habría tardado, pero ese rebaño, ya muy vasto y destinado a aumentar sin medida, y la vieja compañera, y el chico, sobre todo, le llenaban el alma de una viva emoción, de gratitud. El cielo inmenso parecía no pesar, suspendido allí arriba, claro y ligero, sin ni siquiera una nube. Pero, de repente, se oyó como una especie de trueno, y en el horizonte apareció un torbellino que subía el monte corriendo como borracho. Y ya estaba allí, en medio de ellos, en el terror del rebaño entero, y de los perros y del pastor. Y así fue, como una fiera agarraba el joven carnero, casi que en todo el rebaño le hubiese elegido justo a él, y lo levantaba, y lo arrastraba tras sí en un torbellino que volvía a subir la colina, perseguido por el viejo padre, balando desesperado, con las piernas que apenas le sostenían y el aliento que le faltaba. Corría el viejo carnero, y corriendo sollozaba, y desesperado llamaba al hijo, volviendo a subir por el monte, con el corazón que golpeaba su pecho. Juan atrás se había quedado. Los últimos pasos para alcanzar la cima los hizo arrastrándose, y allí arriba se paró, llenos los ojos de horror. A sus pies yacía el joven hijo, degollado. Debajo de su cuerpo, ya sin vida, ardían algunas ramitas de madera. El torbellino había desaparecido, y enseguida se había creado un gran silencio. Los pájaros en el cielo callaban, y callaba el viento. Se escuchaban solamente el jadear del viejo carnero, y el crujido de las maderitas. Y, más abajo, en la otra ladera del monte, las alegras voces de dos hombres, un chico y un anciano, que corrían hacia el valle, y por un instante aparecieron a sus ojos consternados. El viejo empuñaba un cuchillo ensangrentado, y le decía al otro, espérame, espérame, Isaac, dulce hijo mío, espérame abajo con nuestros sirvientes y los asnos que están allí. Yo ya soy lento, pero, a casa, a donde tu madre, quiero que lleguemos juntos. Y ya habían desaparecido. Las muertes de los jóvenes aparecen siempre tejidas en el misterio, también para los animales. Pero la del hijo adorado para el viejo carnero sería no sólo tan horrendamente dolorosa como son todas las desapariciones de nuestras criaturas, sino, si es posible, más inexplicable todavía, y absurda, y mil veces más injusta. Los conflictos, dilemas y paradojas que se abren con estos símbolos, con estas historias, son infinitos. Nos encantaría conocer tus inquietudes, lo que te consuela o te inquieta de historias como estas. A fin de cuentas, este podcast tiene sentido si se convierte en un espacio de diálogo e intercambio. Para ello, tenemos las redes sociales y la sección de comentarios. Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Entraremos de lleno en la historia de Ifigenia. Lo haremos con un autor alemán que estará muy presente en los episodios de este verano. Suscríbete y te esperamos en un par de semanas. Te deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. La producción declara que ningún animal ha sido maltratado para la realización de este capítulo.